Lo que dijo Mar, lo principal es el respeto por el otro, si hay mucho lugar, y justo yo tengo uno atrás de mí, por más lugar que haya, si yo voy para la zona, ahí se lo voy a dar, y si no hay nada de lugar, y yo lo hago con cuidado, como dijo, ¿está bien? Bueno, pues yo estoy respetando, me parece que los ganchos son submúltiplos del respeto. Esto que puede pasar, si no hay mucho gancho, nada, y no pasa nada, 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 no pasa nada. A mí se ven en el lugar y una pareja se te cruza, y así, pero, en este lugar que hay que está chocando, pasa igual más tú ya es la figura. Sí, pero yo, si me parece tal cual, ¿por qué? Porque el primer día que llegas a una milonga, no tenés por qué saber que circulaste en febrario, no podés, no tenés por qué saber que podés sacar con el cabeceo, Pero sí o sí, una persona con dos dedos de frente se puede imaginar que uno puede hacer ciertas figuras si chocás a otro. Pero eso me parece la verdadera diferencia entre un código posta de la milonga y una cuestión de, bueno, ponemos unas reglas para la sanita del cuadro, ¿no? Entonces, me parece que se trata de los códigos códigos para la gente que llega, no tiene por qué saberlo. Lo otro es para entenderlo. O sea, si son muy gil, ¿no te acuestas o qué? Te lo digo. Pero, ¿por qué no podría ser el respeto por el otro? Parte del código. Yo pienso que ese es el primero de todos y es como el preámbulo de todos los códigos. Es el primero. Desde que entraste, podés hacer todo lo que quieras mientras nadie se moleste por lo que te hace. Creo que es un país social. Creo que es cierto. Es un país social, sí, sí. Incluyo todo. Incluyo todo lo que estabas hablando. Incluyo todo, todo, lo que sea. Ahora, perdón, ya volvamos. Para fijarnos, a ver, ¿cómo está el organizador? ¿Qué ves como organizador? La señora está preocupada, sí. Sí, está preocupada. Ya ven a dónde, ¿qué es? Acá no sé. Nadie la sabe. No puede ser. No puede ser. Para ustedes, lo primero que el organizador debe saber, debe cuidar, qué es lo que le preocupa a un organizador, tal, chiquito. Lo primero es ponerse en el lugar de la gente, si vos te invocas, pasas por ahí. Es lo más importante. O sea, ¿cómo querés que a vos te vienes si vos te vienes? No. O sea, a vos, su idiosincrasia, yo entro en el lugar. ¿Cómo quiero que graciérame a ti? Porque así me gusta, ¿sí? Así trato de atender yo a la querida. Trato. A veces. A veces me da, ¿no? Pero la idea que me parece básica es esa. Tratar de que, entender como a uno que hiciera lo mismo. No creo que pasa por ahí. Que la cual hace lo que puede. Eso ya sería cuando la milonga está. O sin previo. El trabajo previo. Y mira, suponete que yo llego y digo, che, yo quiero organizar una milonga. ¿Qué tengo que hacer? ¿Acá? No, quiero organizar una milonga en Buenos Aires. Bueno, digamos acá, por ejemplo. Exacto. Buscate un lugar. Buscate un lugar organizado. Un lugar habilitado. ¿Qué le contestás? ¿No es rol del organizador eso? Buscar un lugar. Pregar por la habilitación. Pelear por el tema de alquileres. Pagar Sadaí, Adicapif y no sé cuánta historia. Organizar el tema de, o bufet, o relaciones, etc. ¿Todo eso no lo hace el organizador? Además de la publicidad. Sí, no, pero pensábamos, no sé, por lo menos, pensábamos en el rol del organizador respecto a su clientela. Cuando ya estaba todo hecho. Dentro de la milonga. La milonga. Para organizarlo, ¿cómo pienso yo la organización de una milonga en relación a la gente? A eso me refería. ¿Verdad? Interpreté yo, no es verdad que me refería. Sí, 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 sí. Para mí, me parece que se adecua más a la realidad que muestra, lo que está hablando de la democracia. Sí, porque... Son dos instancias. Con la realidad que vivimos, yo estamos por ejemplo, yo no sé, yo conozco organizadores de otro país que tiene una personita, tipo, bueno, tengo acá, okey, la luz es entre la publicidad, no, no es entre la realidad. Además, la, 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 no sé si es triste o buena o lo que sea realidad. ¿Ves que el organizador tiene la misma publicidad? Tiene el que estar en su milonga, hacer métreme, tiene que coordinar todas las tareas para que todos subanien, en este presentador se actúan esos puntos desde la preproducción para la prevención y la postproducción que después de dar las cuentas a mí me parece que tiene más que ver con la definición las dos cosas son como dos vertientes de rol yo quería preguntar algo me parecía que es una pregunta del rol del organizador tenía que ver con algo que ustedes estuvieron hablando el rol del organizador incide en el estilo que tengas a milonga porque es el que va a seleccionar la presencia y de qué manera ustedes tienen distintas milongas etcétera tienen distintos estilos acá mismo acá creo que no hay dos estilos iguales puede parecerse en general se dice por ejemplo tal milonga y tal otra comparten un público parecido que quiere decir que tienen un estilo de convocatoria similar o de estar en la milonga tal vez de cómo cómo se mueve uno en la milonga es muy difícil entender para el que no está en el mundo de cambio la gente se cree que la gente se convoca sola todo es igual los que no son de palo no entienden nada o multiplican y dicen que no se entiende porque bueno o multiplican y dicen qué negocio ahí se no se está en el mundo de la milonga tal vez que no se entiende nada sí tratando con lo que dije estoy totalmente de acuerdo con el tema de que el trabajo del organizador es todo lo que sucede antes de la milonga y que la milonga es el cuadro pintado de lo que el organizador o el pintor hizo antes de todo su trabajo el pintor se quedó 6 días 6 días pintando para que el día que corresponde le cuelgan el cuadrito ah mira, si me salió bien, no me salió bien esto me salió así porque no, porque en ese momento y a último momento uno no va a hacer que vengan 50 personas más ese día ya, a esa hora cuando abriste ya está si pudiéramos poner una ficha ya, la ficha ya cayó van a caer 50, 100 o 250 nada, bueno, si se desarga a llover es muy probable que sea por menos y no por más no, son tribus no sé cuántas tribus hay bueno, pasa pasa en todo pasa en el rock pasa en el rock, pasa en el jazz pasa en el funky pasa en todo las cuestiones que tienen que ver con la música en todas pasan ahora acá se dijo cada milonga es como el organizador por decirlo de alguna manera en términos generales en cuanto al rol del organizador ¿cuán tolerante, flexible tiene que ser el organizador con el que no encaja con la milonga que él diagramó, pensó, etcétera, etcétera? yo creo que la misma energía tiende a ser relé de las cosas que han pasado te canta sol te canta sol a no ser cuando se ponga pesada y fácil hay una vocación de alguna gente que es muy curiosa hay una vocación de querer cambiar la cosa no, porque vos parecías no, esto tiene que ser afuera cuando te gusta te vas a otro pero esa vocación de pues voy acá pero lo quiero cambiar tener un novio y querer cambiarlo todo el mundo a un amor con la casada que fue una firma que no le gustó si la quiere cambiar si la gente no hay para mí porque hay una energía que... bueno, eso es lo normal claro pero para mí el público más difícil es el que sigue viniendo hace ocho años que sigue viniendo siempre se queja del hombre mismo y siempre quiere reivindicar algo que es no va a pasar porque no lo hacía 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 ¿qué uso eso? ¿te quieres cambiar? por favor de a uno, por favor de a uno gracias si no, no puedo hablar perdón Ella decía que no hace falta ser flexible, sino más bien tener muñeca para manejar, no ceder en las cosas, sino más bien ser diplomático. Y didáctico, no, mira, yo te voy a explicar, nosotros acá, lo que pasa, tengo 250 personas que les gusta así, vos sos el único que no les gusta. Bueno, perdón, antes de interrumpirme, no, porque justamente acá se nombró algo, esto de las tarjetas y demás, se nombró de que había una persona que mostraba la tarjeta. Ah, de la tarjeta, sí. Yo hablaba en penales que no asistía. Sí, sí, no eran terribles. Entonces, yo pregunto, porque es famosa una anécdota de que un organizador echó a todo un grupo, ¿por qué no bailaba como él le parecía que tenía que bailar? Entonces, pero bueno, la verdad es todo, ¿eh? Se cuenta como un mérito. Como un mérito. No, no, no. Esto fue como hace... Es famoso, ¿eh? No, 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 no. No, no, no. Digo, si a alguno le tocó, que a alguno de ustedes le tocó soportar una situación así, que a gente que no se comportaba como él le gustaba, ¿cómo hicieron? Lo reencausaron, le devolvieron la plata, le dijeron, así no se va, y la vainilla te explico, como se... Porque vos recién hablaste de cierta tolerancia también, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo sería? A mí no me pasó. A mí me ha pasado, ahí viene gente, por ahí antes también se daba más, como que era muy notorio la diferencia de baile entre los locales y los seguramente. Los que venían con el tango nuevo. Sí, claro. O muy de tango for export, entonces venían y te daba cuenta que el escenario lo tenía con el gorrito. Un escenario al piso. Un escenario al piso. Escenario al piso. Un escenario al piso. El escenario al piso. Y yo le dije que de buena onda, de buen modo. Debo explicarle que por ahí se dijo el tango, ponía un poco en riesgo los tobillos de los que estaban cerca, ¿no? Pero siempre como con onda, bueno, está bueno lo que hace, no sé yo, pero fíjate, porque no hay demasiada gente. Por ahí, bajan un par de canarios, las experiencias, bailar es como manejar. Tu estilo de tango acá lo bailamos descalzo, así que sacate los zapatos y no le chimas a nadie. No, 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 no. No, no, no. Tratar de incluir. Sí. Ser flexible... Sí, yo no pienso más. Acá no... O sea, estamos a que no somos perrosos, fíjate porque podemos decir que no hay más cala, no hay más cala. No hay más cala porque tal. Podemos decir igual. Pero dentro de incluir, ¿no? Dentro de incluir. A mí me pasó... Un hombre bailaba y... La mujer lo que se sentía es ridícula, yo me enteré cuando terminó la práctica, este hombre se la arrodillaba en medio del tango, se hacía girar, se sintió muy incómoda esta mujer, las mismas mujeres le hicieron un boicot en la misma práctica, esto es lo que sucede también en una milonga, claro, la mujer llega y dice con eso no baile. Y es así, y te dice guay, 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 es inesperada, ¿quién está? Olvídate, ese hombre por lo menos se va corriendo, porque en la calecita hay un hombre que es muy conocido, que no me acuerdo del sobrenombre, que tiene mucho dolor a transpiración, tiene un sobrenombre. El chalo, el chalo, el chalo, el chalo, el chalo, el chalo es una milonga de zona norte, en Vicente López, en el probador, porque por este motivo, el primer hombre le pidieron, y se baneaban, ¿no? Y bueno, no lo hizo, y la próxima vez, no lo hizo, me fue así, no lo dejaron entrar. Primero empezó a acosarla con su perfume, a decirle que le encantaba el perfume, que se la quería comer, una cosa, no sé cómo están los paquerones, lo tendría que haber dejado ya ahí. Después le hizo un sanguchito, ella sin querer le rozó el pie, le tocó el pie, y él, le dijo, no, no, está todo bien, le volvió a hacer un sanguchito, y le dijo, pegame que me gusta. Y le seguí a ciertos sacuchitos. Pobre, el esposo que estaba en el año 2015. ¿Para qué desgrada? Yo lo eliminé de mi Facebook, este hombre se ofendió, y él solo no volvió a venir a la práctica. Me enteré después, porque yo hablé con un amigo de él para decirme, lo había eliminado en Facebook, por qué, por qué, porque ponía cosas dentro de mis comentarios, y le dejó fotos, ni si fuera un gran amigo, que no era coerente. Y incitaba a las chicas para ir a la práctica. Bueno. Pero era contra producente. Era porque después, si él iba, era contra producente. Bueno, así que, lo que me dijo mi amigo, cuando yo le dije, se ofendió, primero me dijo, ay, lo voy a hablar por teléfono con él, me dice, porque me dice, con esto de tener muñeca, porque mis socios me dicen, con vos no vamos a quedar sin gente, me dice, si seguís sacando peste del Facebook. Porque no lo habían tomado quizás, como lo había tomado yo. Bueno, vuelvo a encontrar a mi amigo en una milonga, y me dijo, y se te ocurra llamarla. La había pegado una mujer. La había pegado, ¿qué? La había pegado una mujer. Bueno, chao. Sí, por favor, ella se tuvo que bañar, me parece bien. No, ese era el otro, ¿eh? Los casos extremos. Sí, son los casos extremos. A ver, cuando está muy incómoda bailando, que se lo ve, sí, se puede. Y también se va a poner el mismo, ¿no? Así que, por lo cual, si no está cómoda con la persona que baila, le puede decir, gracias a él. Sí, claro, gracias. Y me parece que es un resultado de decisiones que exceden, bueno, el miembros de un delusivo y este tiempo. O sea, lo que pasa es que a veces, cuando se entera, se entera tarde. Y llega cuando ya están todas matidadas porque hay un grupo que están. Claro, a mí me llegó tarde. Claro, pero bueno, por eso también. Y esa mujer, si yo no hablo con ella, me la encuentro hasta que vea la farmacia, en el comércio que estaba viniendo, no vuelve más. Bueno, ella me lo dice, bueno, pasa, ¿puedo contar una anécdota hablando de malos tratos? Un caso donde llega de la pista llorando una mujer a la mesa. Entonces las amigas, enseguida, qué sé yo, me vienen a contar que el tipo le había dicho una cosa espantosa, una grosería que no sé qué, y que esta mujer era nueva, ellas la habían traído por generables, se encuentra con esta... Bueno, entonces yo lo llamo al tipo, ¿no? Solía venir, lo siento así, le digo, escuchame una cosa, no podés hacer una cosa. Yo no hice nada, es la palabra de ella contra la mía. Digo, no, los cuatro que ustedes dicen, no creo que la chica vienta. Yo a esa hija de puta no le dije nada. No hizo falta nada, se agarró la cosa y se fue en su casa. Sí, un tema, que es la elección del musicalizador. Ahí está. ¿Por qué criterios se rinque? ¿Cómo es? ¿Los conocen antes? ¿Les tiran un pedesondas para que tiren un tipo de música o otro? ¿Intervienen en lo que él pone? ¿Los reprimen? ¿No? ¿Eso es un buen? No hay... En mi caso, perdón, a ver, lo más importante, aparte de que pase... ¿Los reprimen? ¿Los reprimen? ¿Es la presión de la... ¿Los reprimen? ¿Eso ya en tu lado del más conocido? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué nada de... ¿Por qué nada de... ¿Por qué nada de... Caracteremente, caracteremente? ¿Por qué nada de... Porque eso es lo que... ¿El aire que quiere dar? ¿El estilo que quiere dar yo a... Es como que no lo tienes que dejar, o sea, si bien dejarlo ser, aunque tenga su personalidad me parece, y poner en este momento que él considere la tanda que sea necesaria, si cada tanto necesitar pasar alguna cosa o... Bueno, imagina las cortinas. ¿Las cortinas? ¿Las cortinas? ¿Cuál es el caso particular? ¿Algún otro caso? ¿Algún impediencia? Por curiosidad te preguntaría, ¿por qué las cortinas? Para darles una... Porque, por ejemplo, la milonga que nosotros hacemos queremos que, tratamos de lo que haya gente de varias generaciones, entonces las cortinas son importantes, y poner cortinas de diferentes generaciones para que la gente se sienta en algún sentido identificada. y que conviva con otras, con otros estilos musicales y con otras personas. Yo no quiero que haya gente de mi edad, quiero que haya gente más joven, inclusive más grande, que convivan entre sí. Para lograr eso, yo considero que una de las situaciones es esa. Una experiencia muy interesante es que Gira Gira y la Cachila y el derecho viejo, compartimos el mismo musicalizador. y es notoria la diferencia que hay entre la música que pasa en la Cachila y la que pasa en la Cachila. Es el tema musicalizador. Pero yo reconozco que le hice muy pocas observaciones. Es más, yo puedo contar una anécdota, digo por esto del organizador y de la personalidad de la milonga. Yo le insistía a mí, que pusiera Horacio Salvador. Y él me decía, no, no te lo recomiendo. No, 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 gracias. Un día cometo el error de ir a Gira Gira. Gracias, gracias, gracias por venir. Estabamos esperando. Y el tipo pone Horacio Salgado. No, lo queríamos. Todo el mundo lo bailó contentísimo. Estaban en la nacional ustedes. Yo me acerco al escenario y digo, escuchame Horacio. Yo te pido todos los jueves que me pase Salgado, no me lo pasas. Vengo aquí y está Salgado, no más bien. Dice, vos querés Salgado. El jueves te paso Salgado. Pasó Salgado. Hacía cola para putear. En la milonga de él, la gente lo bailó, ningún problema. En mi milonga, la gente hacía cola para putear. Sí. Vos querés decir algo sobre la música. Eh, sí. Quizás me conocen la revista Tinta Roja. Es una revista más orientada a la obra nueva. Damos promoción y discusión a artistas y letristas, músicos del tango de hoy. Lo que yo noto en las milongas es que falta música del siglo XXI. Al menos una tanda en una obra faltan los músicos de hoy que les den más discusión. Creo que el porcentaje es mínimo en la música de ese siglo. ¿Y quiénes serían? Perdón. Los músicos del siglo XXI. Si no los pasamos, tal vez es porque no los conocieron. Quizás por falta de curiosidad o no. Ah, sí. No, y todo. No. A mí me cuesta que lo digo sinceramente. Yo soy... Bueno, viste que programamos orquestas vivas. Las orquestas están vivas. Sí, sí. Están ahí y producen hoy. Aunque sea, son tangos que quizás no son compuestos ahora pero están interpretados hoy. Sí. Como equilibrio, me parece importante. Y también, insisto mucho, en que se haga eso en alguna medida en la milonga. Que haya presencia. Y lo tengo que estar robando todo el tiempo eso. Porque desaparece. Porque no quieren arriesgar. No quieren arriesgar. El DIY se siente como el fusible. ¿Viste? Que si... Enseguida... A vos fueron a decirte. Perdón. Fueron a decirte... Seguramente... Mirá lo que estás poniendo. O sea, denunciando el error del DIY. Ok. No te dicen a vos. Te dicen... Che. O sea, que salta por ahí. Bueno. En Canin, viste, van milongueros. Hay una mezcla de cosas. De público, ¿no? Y ellos, por supuesto, tratan de hacer bien el trabajo con placer. Lo hay de todo el mundo. Y que protesten la menor cantidad de gente posible. Entonces, apuestan a lo más seguro siempre. Y les cuesta renovar... Hacer eso. Los tanas lo hacen. De hecho, es obligatorio hacerlo. Incluso, les llevo yo discos. Mirá, mirá este cuarteto Almagro. Por ejemplo, del tape. Es el... ¿Bien? Ah, eso es algo. Sí. Yo digo el cuarteto Almagro que era del tape. O de los cosos del lado. Los cosos del lado tocados y las que se bailaban. Cosas ya pasadas y presentes. Pero no es fácil. Es la lucha con el DIY. Yo pienso que los DIY lo que suelen hacer es considerar que la pista está muy llena. Es un éxito. Y si no hay tanta gente en la pista, entonces es un fracaso lo que ellos han puesto. Cuando podrían no ser así porque podría ser que se imponga una tandita nueva que la que no ves, la bailan menos, la siguiente la van a bailar. Pero no quieren arriesgar. Esto es... No. No, no son las cosas. No son las cosas moderadoras ni nada. No falta todavía abordar la problemática de promedio. Proponar superarse para... Sí, sí, sí. Propuestas superadoras. La propuesta superada. Un gusto será hasta mañana. No, no es cierto. Yo creí que ya habíamos terminado con esto. No, no. 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 No, no. Perdón, último para cerrar el tema del disnubio porque yo paso de eso. Yo creo que es así, es tal cual como cada uno lo dijo con respecto a las orquestas nuevas, con respecto a lo que dijo Omar y creo que tal vez la solución a eso sea una relación más directa con el DJOK y una confianza, una charla con el DJOK sobre los objetivos y sobre los puntos. Y probarlos en pareja, ¿no? Che, probemos a ver, dale, a ver, yo me paro en la puerta de la casilla y te los paro a todos, no te va a tocar nadie. Listo, ok, viste, no funcionó. Listo, entonces la próxima, no, una cosa así. Entonces eso le da más seguridad y más posibilidades de inventar cosas nuevas al DJOK que de otra forma no la tiene. Gracias. Bueno, ¿cuál es la problemática? Sí, no, que todos ustedes expresen cuál es la problemática de ustedes como organizadores y si me dieron alguna posibilidad de poder superar, ¿no? A continuación, ¿cuál es la pregunta? Más información, no saben cómo empezar, no saben a dónde ir, a qué se descubrir, cómo hacer para... Entonces también se encuentran que muchas veces el organizador va a la ciudad y cuando va a la habitación y el organizador también está informado porque quiere el hacer el papelito no puede para eso tiene que titular la habitación pero que sí va a estar informado para enseguida reconocer un lugar que puede tener problemas así no le meten el cerro porque si no dices no, no pasa nada y vos te la crees pero también pasa que muchas veces el organizador va y cuando le dicen bueno, pero que el organizador les he hecho buenos la puedo decir mirá, ¿sabes qué? si no, buscate otro lugar y entonces por una cuestión de decir bueno, qué sé yo y terminamos todos digamos, flexibilizándonos con este tema de edad y después el último el que va a las consecuencias es el organizador que queda más manchado el peruano me parece por todo el laburo que tuvo que por lo menos con su público claro que queda más manchado me parece gracias es el tema del lugar del lugar y la realidad pero digamos una cosa mucho más doméstica yo lo que estaba pensando por ejemplo una algo que aparece siempre en los organizadores es el tema de no solo aumentar el precio de la entrada cuando hace falta hacerlo sino cobrarle a los que hace falta cobrarles sí entonces esa también es otra problemática y no hay que no sé cómo se resuelve porque el organizador está siempre pironeado entre necesito un número mínimo de gente en la milonga que pague un poco primero un número mínimo en la milonga y otro es necesito que un mínimo de gente para la entrada para el alquiler personal etcétera etcétera ¿cómo se conjuga? ¿cómo se consigue? tengo una propuesta aseguradora a ver al shape le pasó por mucho tiempo que todos los que entraban en el lugar chiquito eran todos amigos y eran dos bailarines entonces uno quería pagar la entrada entonces lo que hicieron los chicos del shape es que bueno ok la entrada al grupo general que se está igual al grupo general tiramos el mismo y la mayoría son los amigos y íbamos los bailarines que venían y que entraban gratis entonces lo hicieron empezaron a hacer como una especie de entrada para los amigos que era nada era 10 pesos me acuerdo hace mucho que no voy pero era de 10 pesos era la cuota social en realidad era la cuota social entonces el que queda mal es el otro no quedas mal porque quedas bien y a la vez ya hay como una parte de la entrada quedas bien y la gente es aquel porque en un lado tenemos casi una persona diga bueno yo otro a ver si es un bailarín por un cuadro si es una figura te convoca más gente entonces sí de algún lado a vos te sirve que esa gente sea irritada y 10 pesos no le iban a hacer la vida eran 10 pesos cuando la entrada creo que valía 30 claro 30 por un tercio 20 pesos nada ya si no tenés 20 es como una colaboración si te vayan a decir algo bueno pero vos pensás que yo tal es una colaboración entonces ya el otro queda como como el perro y no uno porque también me parece que el nombre de los reaccionadores siempre quedar como el perro o si no como en arquitectura que yo le digo a todos los amigos que no digan que son amigos míos en la puerta porque le cobran el logro y lo hacen 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 que bueno vas a ver y vas a ver cine de espacio inca pagás la entrada pagás los 50 pagás 8 pesos pagás 8 pesos pagás todo todo no hay nadie hay un servicio mínimo que uno está dando incluso al mejor amigo que lo está trayendo tu mejor amigo cuando viene a tu casa bueno lo más probable es que traiga para comer una oción de factura para tomar mate o sea algo va un vino algo va el lugar me obliga a que vos pagues tanta cosa yo no te cobro el lugar en este momento no sé cómo armarlo pero obviamente tenés que estar todo todos tenemos los invitados bueno claro así como nosotros lo estamos pagando pasa por la desgracia de que hay un tipo de público que considera que después de varios sancos y todo varón considera que después de varios años de bailar ya no le tienen que bailar porque si yo bailo hace 14 años por no ser yo voy a bailar pero lo dicen hay como una idea siempre te bailo a las mujeres siempre te bailo ¿por qué no vas a pagar la plata? porque ya hace muchos años que la pago bueno yo yo le diría un par de cosas hay muchas mujeres presentes pero le diría algunas cosas bueno no hay algunos beneficios que te has llevado y que no te los hemos cobrado tampoco ¿no? claro ayer te comentaba una persona porque yo hace poco escribí algo en el Facebook sobre este tipo de gente que además por lo que me observaba es que esta gente aparece en las milongas cuando la milonga está bien cuando la milonga desaparece o cuando me consta vos inaugurás una milonga y decir claro dame una manita ahora ahora no esperan a que la milonga esté allá arriba para venir y te dicen encima que son amigos entonces ayer como yo escribí este un Facebook esto escribiste algo con el estilo mucho más duro todavía mucho más duro este porque además lo ponía como capillo de mina pobre la verdad son capillo de mina pobre que además se cree que son Gardel que están pescando en una pecera ¿verdad? entonces si lo leí con alguna en especial digo no con todos en general me dice vos sabés que el otro día estuve con un equipo yo le tenía mucho respeto y me dijo ¿cómo voy a pagar una entrada? a mí me tienen que pagar este es el punto del conflicto que te crees entonces ahí los que adoran los que no 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 la habitué son estacionales son estacionales en realidad ok vos tenés lo intento para donde están temporadas en la hora 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 es una propuesta es una propuesta superadora buena idea se lo sabe está buena esa idea sí voy a por ejemplo como hacen los chicos los chicos en 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 otra mil onda lo que hacen es cuando aparece este tipo de gente que quede buena dice no venís nunca claro cuando vos vengas claro entonces bueno claro te vamos a invitar con de vez en cuando de vez en cuando pero incluso cuando empieza a entrar y después deja de venir todo se corta de nuevo no ¡Gracias!